Buenas noches. Buenas noches. Ok, estamos a las 19.58. Como si nada, ya estamos en la jornada número 9. Semana número 2. Gracias, Inglés Corporativo, por traer estos cursos maravillosos a la población de El Salvador. Una de las ventajas es porque no tenemos límites territoriales a nivel de inglés corporativo. Es un servidor que le plaza mucho poder llevar también un poquito de conocimiento para todas y todos. Buenas noches, Marvin. Hola, Lick. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, ahorita estoy cenando. Tranquilo, buen provecho, relajense. Gracias, gracias. Llegó viernes y el cuerpo lo sabe. Hay que comer. Saludos. Bueno, 19.59, espero en Dios de verdad porque sé que es bien complicado. El viernes se juntan cosas de trabajo, a veces cosas familiares, no sé, un convivio ahí entre compañeros, colegas. Pero esperemos en Dios que podamos empezar temprano y cerrar pues a tiempo. Buenas noches a Rosa. Vamos a esperar que nos confirme ahí la asistencia. No se les olvide, quienes ya ingresaron, poner presente en lo que es el chat de Zoom. Muchas gracias, bienvenida, bienvenido. Ok, vamos a esperar que Rosita de Los Ángeles nos confirme. Ahí el saludo. Y pueden poner presente, si tienen algún problema con el micrófono, me lo hacen saber. Y de paso, pues, saludan ahí, si se puede saludar. Buenas noches, Linsa. Un placer. ¿Todo bien? Todo bien, Linsa. Gracias a Dios. Me alegra muchísimo. Bienvenida. Gracias. Mayra Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien, Linsa. Pues, gracias a Dios, súper bien. Gracias a Dios estamos acá listos para atenderle. Bienvenida. Gracias. A la orden. Esperamos, entonces, son las ocho, ya se siguen conectando. Tenemos cuatro participantes activos y mi persona son cinco. Pero recuerden que se basa en los asistentes y lleguemos al número correcto para poder dar inicio. En este momento se reporta Kevin. Solo me confirma si saluda por ahí con audio. Buenas noches. Gracias. Ok. Pendiente Kevin. Seguimos dando paz. Buenas noches. Un placer. ¿Qué tal? Bien, José. Gracias a Dios. Bien, aquí estamos listos. Un gusto. Me alegro. Para servirle. Un placer. Excelente. Veinte cero uno. El tiempo avanza rápido y siguen entrando. Gracias a Dios. Seguimos saludando y dándole bienvenida. No se les olvide colocar ahí presente, por favor, en lo que es la lista. La lista de Zoom. Ahí poner en el chat, perdón, el chat de Zoom, para que luego yo lo agregue a la lista oficial. En este momento, según acá mi reporte, llega el Lady. ¿Cómo está Lady? Un gusto. Pendientes. Ok. Ir colocando presente en el chat de Zoom. Un gusto. Apenas tenemos seis participantes. Se nos incorpora uno más para llegar a siete. Y faltaría un poquito más de la mitad. Para que podamos arrancar con puntualidad. Sé que muchos hacen un gran esfuerzo. Les agradezco bastante. Por cada día estar participando de esta. Seguimos dando paso acá. Ya todos saludaron. En micrófono, pero también en el chat. Van saludando ahí. Les agradezco dejar la palabra presente. Veinte cero tres. Todavía tenemos dos minutitos para seguir dando pase. En este momento se incorporan dos participantes más. Que serían Reina Briseida y Yolanda. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Hola, hola. Presente. ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Eso. Excelente. Un gusto saludable. Bienvenida. Ok. Gracias, Brise. Siempre en portugués. Y Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Ok, permítanme. Me metí un error acá. Bien, gracias a Dios. Perdone que estaba apretando otra cosa acá. Ya casi bloqueamos por ahí. A un usuario. Bienvenida. Un gusto, Yolanda. Gracias por participar. Gracias, igual. A la orden. Muy bien. No sé si alguien... Veo que se me... Se me desactivó. Tenía varios. ¿Qué ha pasado? Por favor, reporten. Si alguien está teniendo problemas, ahí se me está ayudando tanto en el WhatsApp como en la plataforma. Estamos dando pase. Ahí se acaba de reenviar el enlace. Quienes se salieron, pues... Casi siempre es de ver en el chat. Es un recurso bastante valioso para cuando nos saca el sistema ahí o algún problema de conexión. Kevin, ¿era alguien que ya estaba y se salió? Ok. Tenemos nueve participantes. Diez con Alejandra. Ok. Estamos bien. Diez. Faltan cinco. Lo dejo que se mantenga la estabilidad de la conexión para que podamos iniciar lo más pronto posible y siempre tomar en cuenta eso, que estemos siempre de batalla, estemos perseverando porque todos ganamos, todos también perdemos cuando tenemos o no tenemos el límite adecuado de participar. Un provecho para quienes están ahí terminando de cenar y no se les olvide mantener la cámara activada, por favor. Muy bien. Cinco personas. Veo que hay un poquito de problemas. Algunos tienen problemas. Kevin se volvió a quedar fuera. No sé, quizás a veces de camino pueda ser y se quedan afuera. Saludos, pues, a quienes... Ya se recién se incorporaron, por favor. Por favor, este, colocar presente en el chat de Zoom. Yo luego lo totalizo. Fíjese, Hazel, ahí le mando, pues, creo que usted acaba de ver ahí. Aparece un contacto. No lo tengo yo registrado, pero dice que va de camino y que ya se va a conectar al llegar a la casa. No sé quién es la persona. Vamos a ver ahí. Sí, no me aparece el nombre. Esperemos que se conecte. Entonces, veamos el total ahorita. Ever recién se va conectando. Tendríamos ahorita 12 personas porque alguien está teniendo problemas de conexión y se está saliendo, está intermitente. Sí, tenemos 12. Ahorita se reportaron ahí, serían 13. Ahora faltarían dos. Una noche. Se conecta. Hola, Ever, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias. Un gusto saludarle. Bienvenido. Un placer. A la orden. Poner presente, por favor, y les agradezco su asistencia. Ah, ok, Silvia. Vamos a dar pase aquí. Ya con ella seríamos 14 y la persona que se reportaba a cada camino seríamos 15. Vamos a esperar ahí que nos dice ella para el ok de la clase. Gracias, Ileana. Y no sé si Ileana puede darnos el saludo por ahí, por el micrófono. Y no se les olvide activar la camarita, por favor. Uno más y llegamos a 14. Creo yo. Tenemos dos más reportados que ya van. Y gracias ahí que Heysen me está haciendo el favor a través de WhatsApp. Ok, yo espero la señal. Creo que con Silvia estaríamos bien porque faltarían dos y creo que estamos en el número correcto. Ok, dice Silvia que está intentando. Habría que ver qué ha pasado ahí, que no le da pase. Y se conecta Nancy Alejandra y Dennis Ariel. Qué bueno, qué bueno. Ok, ahí me está ayudando Heysel en el WhatsApp. Hola, buenas noches, Dani. ¿Ya puedes iniciar? Gracias, muy amable. Gusto saludarle hoy. Un placer. Para servirle. Ah, pues me ayuda ahí con los accesos mientras conecto yo la presentación. Y ya luego yo estoy pendiente ahí en la sala. Le espero. Gracias. Bendiciones. Muy bien. Gracias, de verdad. Hemos llegado al día viernes. Es que no ha sido fácil. Algunos todavía trabajan sábado y el otro domingo. Y gracias, de verdad, por el esfuerzo. Es algo recíproco. Estoy ahorita marcando la presentación y le voy a pedir a Ever que me confirme cuando ya esté disponible. ¿A mí? Ever, sí. Me confirma si ya se lee. Unidad 3, ¿sí? Sí. Ok, gracias. Voy a proceder entonces. Fíjense bien. Este día solo tenemos lo que son, pues, tres literales. Pero vamos a ver lo que es el contexto de poder, este, nosotros, a decir, y las historias. A veces lo hacemos como espontáneo al publicar. Hay quienes, yo sé que ahorita están haciendo un esfuerzo por conocer un poco la plataforma. Muchos me han dicho, mire, ahorita no no lo estamos manejando, pero queremos saber de qué va lo que es el Instagram. Entonces, en resumen, tendríamos las transiciones, tipos de transiciones, mantener la coherencia, es un aviso para nosotros no exagerar ni tampoco ser muy pobres en el contenido que queramos transmitir. Transiciones suaves y cómo inspirarnos y tener esa creatividad. ¿De qué vamos entonces? En primer lugar, las transiciones que se utilizan a través de Reels o Vistoria tienen dos conceptos, lo que es la continuidad y el interés visual. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un caso del día a día. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros trabajamos las presentaciones al estilo PowerPoint? Creo que más de alguno quiso lucirse o quisimos lucirnos en decir, ok, queremos marcar la diferencia y pues obviamente vamos a hacer una presentación fuera de serie. ¿Ok? Y más de alguna vez pues colocamos imágenes, colocamos figuras, ¿Ok? El texto y más o menos eso es una, no una copia, ¿verdad? Pero es algo que inspira pues en este caso a los Reels, en este caso a las historias, a recordarnos de lo que era el PowerPoint. Nosotros presentábamos y de repente le poníamos un efecto al texto o que apareciera, ¿verdad? O que de repente salía para un lado, de repente salía del otro, ¡pum! Se chispeaba, desaparecía. Entonces, más o menos esa es la pila de lo que son utilizar transiciones en los Reels. Ahora bien, cuándo lo usamos, cómo lo usamos, que eso es lo que vamos a ver ahora y en qué productos nosotros podemos aplicar. Voy a iniciar con los que son quizás como los más utilizados y los más prácticos. Por ejemplo, sector moda, sector belleza, vamos a empezar con ellos. Sé que más de alguno de acá está pues en el rubro de moda y las transiciones van de lujo cuando nosotros queremos mostrar los Outfit, ¿verdad? Y nos enfocamos en lo que es en esos cambios del Outfit, en el cual incluye pues de pieza a cabeza, muchas veces es conjunto, ¿sí? Algo que lleva el cabello, algo que lleva pues en el cuerpo, calzado y también podemos agregar lo que son accesorios. ¿Qué se recomienda entonces? Primera recomendación, si usted está en moda y vamos a utilizar Reels o historias con el uso de estas transiciones, yo recomiendo a que sea enfático. ¿Qué quiere decir? Si voy a hablar del vestuario, entonces enfoquémonos si sería en la parte alta, el Top, ¿verdad? O Up o Down, es decir, si nos enfocamos en la prenda de arriba, podemos aprovechar para mantener la tensión en esa pieza en específico. Entonces, no abusar, es decir, demostrar todo de una vez porque no nos alcanza el tiempo. El objetivo es ir paso a paso, ¿ok? Si voy a mostrar transiciones de lo que son prendas arriba o abajo. Ahora bien, si es un conjunto que usted va a promover que es parte de una campaña que usted tiene, por ejemplo, dice, para las chicas ejecutivas, mostramos este atuendo y pues obviamente sí se recomienda que se haga para quienes están en moda, ¿ok? Y así podemos ir organizando la agenda para no saturar y poder hacer un buen uso de las transiciones, esos cambios de ropa, hay quienes van más allá. Yo les suplico, de verdad, yo les digo, si usted está ya en un nivel avanzado de edición, puede llegar a hacer aquellas transiciones mágicas en donde la gente va y toca con una pared y cae la ropa al suelo, pum, se levanta. Yo les digo algo, al principio, si no tenemos suficiente tiempo para estar haciendo ediciones con transiciones demasiado sofisticadas, pues utilicemos las básicas para empezar a tecniquear o empezar a agarrar fracos, ¿ok? Entonces, esas serían las primeras recomendaciones en el sentido de la parte de moda, sirven para mantener una continuidad y que no sea un video estático en el cual solo estoy presentando hola, ¿cómo están? Y presenta y miren, hoy lupo acá, ok, yo les digo algo, hay tres momentos, si nosotros queremos llamar la atención, podemos empezar a sorprender con esas transiciones espontáneas en donde se hacen los cambios de outfit o vamos mostrando prenda por frente. Ahora bien, ¿qué pasaría con la clientela que pues ya nos compra, ya sabe la textura de nuestras telas, ya sabe los accesorios que tenemos, si podemos utilizar pues ya un estilo ya un poco más más amplio, ¿verdad? Donde ya puede ser una historia un poquito con más de contexto, más de contenido y ya usted, hola, ¿qué tal? Mis amigas, sigue después el sector femenino y comenta, ¿verdad? Y este día te traemos el outfit, no sé qué, por eso digo hay tres momentos, ¿sí? Los que no me conocen quiero llamar la atención y dicen, wow, me llamó la atención esa camisa o ese pantalón o esos zapatos, esas serían como las primeras recomendaciones al hacer un uso efectivo de las transiciones. ¿qué pasaría, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la compañera que está con motocicletas? Creo que estamos acá en Instagram. ¿Qué pasaría? Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues unas transiciones, por ejemplo, si son motocicletas para el campo, podemos programar una sesión pues en campo, incluso puede ser en aprovechar, ¿verdad? un contexto de campo o podemos utilizar el contexto de la ciudad de repente hacer transiciones entre la motocicleta como si luego pues si la tienda vende accesorios, ¿cuáles son los accesorios más comunes para motocicletas? Hacer transiciones, por ejemplo, de casco, el casco pro y muestra todos los pros, es decir, el que tiene doble certificación para públicos diferentes, ¿ok? O podemos hacer una múltiple pero no saturar de demasiados productos, ¿verdad? Entonces, el caso de motocicletas, el caso de la compañera que creo que es Stephanie que está con el tema de bolsos, puede hacer la temática, ¿verdad? Bolsos para ejecutivos que trabajan, entonces mostrar los bolsos ejecutivos, luego bolsos de niños, bolsos de niñas y así pues, ¿por qué? Porque así vamos como cautivando por público y si pudiéramos hacer alguna general para efectos de que vean que hay variedad de productos. Bienvenidas, bienvenidos a quienes recién se conectaron, por ahí veo a Jessica Nayeli, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto, ¿me escucha? Todo bien. Ok, vamos a ver, también tenemos quiénes más de los que hoy están. No me debo solo, Pablo. Ok, Silvia también, por ahí, no sé si va en camino o está disponible. Hola, buenas noches, aquí está. ¿Va de camino? ¿Aún? Sí, sí, aún. Pendientes entonces. Estoy escuchando. Muchas gracias, muy amable. Ok, muy bien, a la orden. Quisiera que alguien me dijera, por ejemplo, Yolanda, ¿en qué ruro está? Y decir, ¿cómo yo puedo despertar el interés en clientes potenciales? Podemos utilizar, como repito, lo dije en un anuncio que les hice, un video, yo les decía, los Reels son prácticamente para generar, pues, prospectos, las historias para generar comunidad, porque ya las personas, pues, ya que están activas, ir generando ese grupito, esa comunidad, de acuerdo a la temática que yo voy a ir seleccionando. Ok, como me gusta, pues, que me dan un feedback para recordar sus marcas, su producto, y ver qué sugerencias puedo yo dar para lo que es, pues, su producto o su servicio. Ok, veamos el caso que recuerdo yo, tenemos el tema de alimentos. ¿Cómo podemos llamar la atención de un cliente que no nos conoce a través de poder utilizar transición? Por ejemplo, yo puedo utilizar un antes durante y después. Lo que se recomienda son dos cosas. Uno, ya sea que produzcamos el video totalmente desde la aplicación o que ya tengamos videos previamente trabajados con otra aplicación de edición de video y ahí le demos el toque de las transiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con comida? Unos trends bien clásicos son, por ejemplo, cuando preparan bocadillos que ponen en la mesa el producto base, luego los ingredientes y luego paz, 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 parte de movimientos, ya se ve que ya está preparado un sándwich, un panini, alguna ensalada y pues se suele utilizar para despertar ese interés. Mayra, Carolina, adelante. Hola, no, si yo vendo ropa pero casi siempre ha sido en Facebook hasta ahora que quiero así adentrarme más a vender en Instagram pero lo que yo me he fijado de que comencé y que me funcionó bastante fue como buscar de internet así como Pinterest o diferentes páginas, digamos, si yo vendía un blazer largo buscaba como combinarlo entonces ponía siempre primero esa imagen y la hacía así bonita con diferentes colores y ya después siempre ponía mi prenda y eso así llamaba bastante la atención. Ok, y aparte de, digamos, ¿cuáles son como las piezas más claves que son como sus armas poderosas? ¿Cuáles serían en ropa? Fíjese que yo casi siempre aprovecho la luz, lo que usted menciona en unas clases. Tengo en mi casa así cabalito por la ventana mientras la luz del día entonces la aprovecho bastante y he comprado alfombras. Trato de no poner demasiados accesorios en la ropa porque siento que eso como que va a llamar más la atención el accesorio que la ropa en sí sino que solo pongo pocos. Sí, sí, como yo decía al principio de que a veces no, es que fíjese que les cuento, antes uno, digamos, en punto de venta incluso, no sé si ustedes se fijaron que ahora cambiaron las tendencias. Por ejemplo, podemos tomar ideas en las tiendas en físico, podemos tomar ideas por ejemplo de los que son los supermercados. Ellos son expertos en distribuir todo su espacio, toda su planta a través de ordenar y que sea más práctico, sea más fácil, obviamente porque es autogestionable, pero de la misma manera nosotros podemos agarrar copia, copia positiva, ¿verdad? En lo que son por ejemplo los supermercados que usted dice ya por el mismo lugar ya sabe uno que en la entrada usualmente que está usualmente está en un lugar pues la zona de caja ya sabemos que ahí las personas van de salida van a cancelar luego casi siempre al fondo ya sea a la izquierda a la derecha o al fondo encontramos lo que son cárnicos en algunos supermercados algo otros no tienen entonces igual manera acuérdense que las redes sociales son nuestra nuestro salón digital donde pues la gente va a interactuar con nuestro contenido y Instagram tiene esa característica es decir fíjense bien es bien curioso obviamente tiene cierto grado como no sé quién lo copia a quién ¿verdad? o si lo trabajaron en conjunto entre Pinterest e Instagram se han fijado que es una especie de catálogo como los catálogos de revistas que usualmente utilizábamos donde uno al ser un cliente frecuente ya sabía que encontraba de la portada a las primeras páginas y creo que hasta hay un orden creo que todas se acuerdan en especial ustedes las chicas que son más asiduas a lo que es pues los cosméticos los accesorios que su cremita que su pomada que sus aretes se fijaban ustedes o se fijan porque todavía se usan en bastantes públicos que ya saben dónde está hasta allá se lo puede alojearlo dice ok yo sé que casi al final están las cremas al principio que encontramos quisiera una voluntaria no sé si aprovechando que estamos interactuando con Mayra nos dice cuáles normalmente están al pasar la portada qué es lo que normalmente está en la portada de revista de catálogo hola Mayra hola si es que no escucho bien lo siento se está lloviendo decía de que se puede decir que Pinterest Instagram están simulando como el catálogo de venta porque ya tiene la estructura que va de cuadrícula en cuadrícula entonces es como que estamos ojeando esa es la la lógica que tiene Instagram verdad como Pinterest que tiene el pin y sus intereses ya nosotros buscamos como temas particulares yo estaba diciendo se acuerda usted o si todavía utilizamos los catálogos de venta tradicionales que encontramos en las primeras páginas para que veamos una lógica y no crean ustedes que es casualidad porque le dan esa jerarquía de o de valor a cada página que va primero que va en medio que va al final hiciera comentarios podemos hacer con dos para que vean que así parecido podemos tomar la idea acerca de lo que son pues los catálogos o las revistas adelante Mayra si se comprende si me doy a entender si creo que sí yo recuerdo que algunos catálogos que veía casi siempre estaba el nombre y algún producto que vendían o en ocasiones en la primera página estaba como a ofertas el gancho ok ajá era como 50% de descuento o cosas así exactamente o en la mayoría ajá era como el producto y el nombre ok y en la parte media será que estaban como que los arrivals o los productos que de repente la gente no está familiarizada pero queremos darle a conocer no sé si coincidimos alguien puede interrumpirme si yo manejo por ejemplo yo sé que quienes manejan todavía venta de catálogo presencial verdad que lo reparten que a cierto tiempo les hacen pedidos ok no sé si alguien quisiera también participar yo le voy a agradecer mucho para enriquecer esta sesión porque ahí vamos a hallar el sentido de que porque ahora se ha integrado incluso en las revistas algunas cosas nuevas ya lo vamos a hablar pero adelante alguien que quisiera aportar acá porque esto no va a dar sentido de cómo entender el mecanismo de Instagram adelante yo licenciado si Rosita fíjese que yo todavía uso catálogo ok para producto de sellos porque ahí están por ejemplo los tamaños algunos catálogos no tienen precio porque los vendedores por ejemplo yo les doy un precio base y ellos le dan otro precio entonces ellos ponen el precio los que yo uso directamente con el cliente si ya tienen precio los que yo uso directos la razón por la que todavía uso catálogo aunque tengo catálogo digital también es porque en el catálogo el cliente ve el tamaño real ok muy bueno y y el precio que o sea la muestra de digital ellos como dudan y dicen cuánto por ejemplo les cuesta las medidas en centímetros o en pulgadas o no entienden verdad entonces quizás por eso todavía mantengo tradicionalmente el catálogo también impreso exacto ok muchas gracias y se han fijado que los catálogos de repente innovaron en dos o tres cosas más es decir uno ojeaba pero de repente una debilidad era de que en el caso de las fragancias la gente estaba con la expectativa de sentir un olor porque normalmente en la venta de catálogo pues si tengo cremas jabones champú entonces obviamente es importante interactuar con 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 la como se llama con los sentidos para que en este caso sería el olfato y la vista ok y en el caso de las cremas pues la textura ahora como pasamos eso a una experiencia poderosa en Instagram fíjense bien no sé si ahora vamos a la publicidad tradicional veamos en televisión cómo impacta cuando usted ve que abren una lata de un producto que ya solo con imaginárselo y usted escucha un sonido y lo sirve y sonidito y a los cubitos de hielo acuérdense que lo mencionábamos en el tema de neurociencias tenemos que apesar de que no pueda transmitir olores en Instagram se han fijado que la mayoría de influencers en esta red impactan bastante porque se aplican y dicen wow unos toques florales también tenemos que aprovechar de 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 persuadir pues a través del uso de esta plataforma para poder transmitir aquello que es la razón de ser del producto y darlo a través pues de de este contenido donde nosotros expresamos si es una crema decir cuál es el objetivo si tienes piel seca déjame decirte que la crema la he estado probando y fenomenal ok si les tengo una buena noticia al finalizar la clase me espera porque voy a la de whatsapp pero ya descargué algunos videos y algunos links para mandarles ideas para los negocios de influencers que ya están posicionados en el tema de instagram y cómo lo 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 podemos agregar pues a nuestras tendencias acerca de de inspirar a través de transmitir eso que les menciono ya sea ropa uno dice la ropa qué es lo que la gente quiere saber obviamente ahí no jugamos con olor jugamos con vista pero sería el cuerpo el tacto en el cual cómo nosotros podemos transmitir la esencia pues de de mi textura ok de qué está hecha eh este tipo de material ok y para qué tallas nosotros podemos eh tener disponible entonces resumiendo eh porque las empresas siempre han querido innovar en los catálogos colocaron no sólo páginas que cuando usted los movía estaba de alguna manera dispuesta otra una imagen eh como en alto relieve o que se expande cuando usted la abre verdad luego incorporaron lo que es la parte de de frotar verdad su manita ahí su dedito en una superficie donde eh lleva lo que es la 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 loción ok hoy incluso hasta algunas cremitas están colocando lo que es pues eh ese toque de olor para poder incentivar entonces cómo lo hacemos a través de 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 transiciones saber que primero tiene continuidad que las personas estén muy atentas y que el interés visual sea mayor a un post normal que más nos ayuda los tipos de transiciones no necesariamente eh digamos una transición se puede utilizar para algún producto o servicio por ejemplo los fading son las las clásicas que va gradualmente apareciendo o desapareciendo ¿verdad? cuando decimos fading es decir que va apareciendo dice hacia adentro y el otro pues hacia afuera ¿con qué podemos utilizar? pues es de decidir con qué tipo de producto los sweep son pues cuando se desliza muchos influencers lo que hacen como que pasan y hay un cambio de look o de repente pasa está un labial y de repente pum ah ok ya parece maquillada puedes tener diferentes usos como repito yo les voy a mandar para que sea mejor sea más agradable más visual incluso tutoriales pequeñitos para que ustedes decidan cuáles utilizar en sus productos el zoom sabemos que es por ejemplo cuando tenemos digamos una comida ok usted tiene un panini por ejemplo usted ve el panini de lejos se logra apreciar el pan se logra apreciar un poquito si lleva lechuga algunos vegetales entonces podemos utilizar un zoom para que pum prueba nuestro panini y de repente look ahí un acercamiento y de repente ve un poquito la lechuga o de repente pum un zoom y ve el queso que se está saliendo o alguien me dice mire yo tengo comedor o tengo un restaurante como es bien recomendable utilizar el zoom ¿por qué? porque imagínese que estoy diciendo el sweep a menos que haga el sweep lo puedo utilizar por ejemplo cambio de menú como que si estuviera el menú físico de repente digo tenemos postres postre uno postre dos un sweep ok y vamos mostrando postres pero hasta ahí luego vamos a decir platos fuertes que tenemos en nuestro restaurante un sweep o un fading pudiera ser que podamos hacer por ejemplo que está el alimento y de repente un fading que de repente se nos va apareciendo una bebida que sea de las que nosotros tenemos disponibles en el menú entonces por ahí vamos no todas a veces van a caer bien las transiciones como repito un zoom alimentos bebidas o por ejemplo con accesorios pasa mucho ¿qué pasa con los accesorios? usted puede ver a la modelo o quien está presentando está consultando lo más grande es más obvio pero que tal un arete que la gente se queda con la curiosidad por cierto tuve una participante hace un par de meses y me decía me decía ¿cómo hago entonces? con mis maneras de presentar porque resulta que yo le hacía una observación a veces el que está modelando si no se coloca en la descripción por ejemplo puede decir accesorios ilustrativos porque a veces la gente le empieza a preguntar y le pasaba esta porque yo le hice el análisis a la página me mandó ella de hecho trabaja mucho en Instagram y me mandó la página y empecé a observar que había cosas que solo eran decoración entonces si uno no explica también bien enfático en lo que son las presentaciones la gente puede pensar por ejemplo que la escenografía es lo que usted ve ¿sí? porque a veces solo mostramos o donde estoy sentado puede decir bendecías o vende las plenas entonces hay que ser enfático pero el uso de las transiciones tiene que ser moderado y tiene que ser específico entonces me iba a detener en que un zoom sería bien interesante por ejemplo para accesorios en donde imagínese que nosotros podemos decir ok voy a hacer un zoom por ejemplo para un arito que usted está modelando y de repente un zoom y se logra ver unos aretes que son como tipo perla si son argollas o está en la muñeca puedo mostrarla de lejos para que vea el office y usted vende todo eso pues igual muestra todo el office y de repente un zoom muestra lo que es una pulsera o un collar por ahí vamos no sé si alguien quisiera un comentario a esto que estamos mencionando ya lo manejaba así o no tenía idea de cómo manejarlo o me dice Lick y yo cómo hago con mi producto porque yo quisiera conocerles pues a la mayoría que me digan cómo hago yo Reina adelante Lick y usted las plantillas que dice que va a mandar son son tutoriales son de un minuto y hay ejemplos de qué de qué transición recomienda para cada tipo de producto son como cinco videos los que he descargado no los pongo acá primero por tiempo y segundo por derechos de autor en cambio ustedes en privado lo ven y no pasa nada les parece si para aprender ahí hay ejemplos pero también hay tutoriales pequeñitos y todo lo que ustedes quieran pues igual usted me dice Lick yo soy de este producto o este servicio si no lo hacemos acá yo se los puedo mandar después en la siguiente yo tengo la siguiente clase ya tipo diez pasaditas y estaría mandando todo eso les parece que me gustaría hacer es de el proceso creativo que hago con una caricatura digamos desde esto hasta que ya lo digitalizo ok porque dicen los reel son bastante vistos cuando uno hace algo cero y termina todo pero que se vea todo rápido porque a la gente le gusta ver todo el proceso rápido si ahora bien ahora ojo ojo muy buen muy buen punto que les recomendaría yo si ustedes tienen una audiencia que quisiera conocer más llamar la atención dar el anzuelo en instagram y posteriormente invitarles todos los influencers hacen lo mismo dicen quieres conocerlo completo te invito a mi canal de youtube o lo puedes subir a facebook que tienen más tiempo pero lo que es tiktok instagram es rápido pas 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 el antes durante y después y luego la gente yo quiero saber más lo manda usted a youtube o o a facebook y después mando mi mi público a youtube digamos si eso si se los recomiendo de hecho twitter es una de las características el twitter es como un chismecito te diste cuenta tal cosa y la gente curiosidad y si ustedes se fijan tiene tres puntos de referencia básico el primero el sitio web normalmente twitter para eso se creó de hecho fue inspirado en el beeper aquellos que lo conocieron bendito dios y algunos ni siquiera saben que existió el beeper ¿se acuerdan que había una canción del beeper? si no sé si sabían pero el twitter fue inspirado en el beeper porque usted los que no saben sonaba un timbrecito y salió un mensaje corto se quemó la casa ya me lo pomero de verdad nomás que lo recibía ¿perdón? uno no podía responder o sea solo recibía el mensaje ¿verdad? sí solo leía pero decía a dónde tenía que llamar por ejemplo si era el jefe y un colaborador andaba por ejemplo allá por la zona corte reportate rápido número de teléfono teléfono o fijo un telegrama portátil ¿hola? un telegrama portátil básicamente así mismo así mismo entonces el beeper fue el inspirador de hecho todos han tenido yo les dije al inicio de esta clase que Instagram más o menos traía la mente Polaroid eran las las que se se imprimía ¿verdad? en el momento la cámara era un instante que un par de segundos por ahí viene Instagram Facebook obviamente estaba Hi-Fi había otras redes Beta que estaban ahí probándose y era una forma de comunicarse entre alumnos de Harvard por ahí vamos pero bien el consejo sería llame la atención cortito conciso objetivo y despier y vaya viendo los públicos que se van conectando y si a la persona le dice yo quisiera más lo manda a YouTube o en Facebook la ventaja que Facebook pues es más social es más general hay diferentes categorías de público y el YouTube sabemos que es un canal totalmente de video ¿estamos bien ahí? ¿Brit? Sí yo creo que sí Instagram sí que es nuevo para mí toda esa información como el uso yo lo desconocía que era como así como usted dice el instante entonces hay que usar bien las redes para sacarles provecho porque yo iba a poner todo el reel en Instagram pero no no se no se recomienda solo ponga antes durante después de una manera rápida y haga el llamado a la acción el call to action te espero el tutorial completo de hecho los músicos hacemos hacemos eso yo por ejemplo subía en un minuto lo que me cabía de una canción y ya las personas ya interactúan y si usted da conciertos porque como el Instagram no se puede saturar mucho de texto y va a poner sí yo atiendo conciertos de este y este no se llama la atención rápida una cancioncita rápida y ya la gente interactúa en Facebook yo lo que suelo hacer en fechas especiales ofrezco un concierto tuito por ejemplo el día de la madre doy media hora canciones pido a la gente que si quiere saludar a la mamá dedicarle a una canción en Facebook ¿verdad? en YouTube casi no lo he trabajado primero por tiempo pero ya primero Dios a fin de año voy a empezar a ponerlo bonito en YouTube y por ahí vamos ¿verdad? pero Instagram contenido rápido ¿perdó? usted ya monetizó sus redes o nunca ya voy en el nivel 3 con Facebook pero igual no le dedico al tiempo que estoy matando formación matando clases como dicen en Cacerrero cuchillo de palo porque no no he tenido el equipo directo para esta pero sí he trabajado pues con marcas campañas de marketing tradicional y marketing digital ¿verdad? donde hemos hecho ¿qué? delimitar ¿cómo se llama? lo que mostraba ayer los colores corporativos la imagen institucional hacer un análisis de redes hacer sugerencias y pues sugerir todo la o la realización del contenido para poder pues encajar con los públicos correctos ¿verdad? sean políticos sean empresas sean personas sean del arte de las ciencias etcétera y pues estamos para servirles pero creo que queda satisfecha sí ahí ya llevo bastantes ideas de las clases voy anotando pero es que lo mío es más lento dibujar y tal yo no soy muy buena yo hice una prueba de hecho hice una prueba hice un reto con un influencer él es chef y yo hice una prueba de hecho nunca lo he hecho pero es cocinar rápido pero pero como repito ¿sabe qué es lo que pasa? se graba completo ni modo se gasta time ahí se gasta tiempo graba la receta y ya después lo empieza a despedazar los puntos o los o los puntos clave ¿verdad? yo hice mi primer experimento cuando hice una receta básica chiquita entonces obviamente se puede aprovechar grabar tiene dos opciones o la deja ahí porque como está solito ahí está haciendo todo lo que va a hacer y ya después empieza a recortar y lo sube en este caso Instagram o TikTok que va más rápido ¿verdad? y de ahí pues puede referir ya el proceso un poco más completo ya tiene el material en crudo para usted ya hacerlo ya más amplio que de preferencia el canal de YouTube ¿verdad? o Facebook ¿sí? ahí tiene que ser gracias la orden muchas gracias alguien tiene un comentario y gracias a quienes hoy han estado veo algunas caritas ahí nuevas o por lo menos que se han activado Bella Flor había estado con problemas ¿verdad? de conexión o no sé qué pasaba ¿cómo está Bella? Buenas noches gracias a Dios todo bien ok hemos estado ahí tomando pues unas notas ¿verdad? acerca de de las ideas ok si me ayudan porque fíjense que ahorita tenemos las 20.44 y se nos están haciendo pues capturas de pantalla y tenemos un alto porcentaje de cámaras apagadas entonces si les voy a pedir que ya estos minutos por favor las encendamos yo sé que algunos iban de camino otros estaban cenando y eso nos afecta en el sentido de poder tener esa asistencia también pues con nuestro bello rostro y ahí saludando ¿verdad? no sé Cristina Stephanie para su ruro ¿qué le gustaría digamos algo que podamos compartirle en su negocio su emprendimiento? ajá hola Cristina Stephanie adelante me escuchó hola hola ok no sé si tiene problemas con el micro Cristina Stephanie hola es que casi no le escuché lo que me preguntó le mencionaba que en su ruro ¿qué es lo que podemos aplicar? ¿o qué le gustaría? ¿por qué quiénes? yo sé que no lo tienen instalado pero se han metido para aprender pues al Instagram ¿qué público es el más idóneo? ¿o cuál público es el más asiduo al Instagram? pues yo pienso que los más asiduos son los jóvenes ajá la juventud este creo que son los que más tienen el control de las redes entonces llegarles a los jóvenes es como que un poquito más fácil que a las personas adultas porque como a ellos les cuesta un poquito la tecnología el uso de las redes ok excelente y en el caso de su ruro ¿cuáles son los productos digamos fíjense que los niños son venta venta de productos naturales y de masoterapia ah ok excelente ah ok yo he estado viendo mucho el tema pero ustedes le venden a los que hacen masajes o ustedes tienen una clínica de spa de masajes una clínica de masajes sí una clínica de masajes con venta de productos naturales champú jabón cremas ok excelente entonces ahí tenemos material que podemos nosotros ir pensando que serían como los tres momentos por ejemplo en un masaje sería digamos masaje de espaldas masaje de brazos masaje de piernas o por ejemplo déjate consentir los piecitos porque sabemos que ahí se recarga todo el peso verdad del cuerpo de repente se masajita en la cabeza se pueden hacer como videos que se graban en puntos específicos obviamente pues que hay modelos que de repente o personas que igual no se les ve el rostro pero dicen sí autorizamos que se pueda sí de hecho la cara no les gusta darla solo sí se va a hacer un video de espalda los pies las piernas los brazos sabe que les recomiendo que funciona mucho si gustan yo les voy a mandar un video que se me ocurrió hacer porque no había hecho de ese tipo que es voz en off es decir usted graba un video pero ya tiene la idea el punto A punto B por ejemplo a mí se me ocurre pueden hacer esto miren se graba el video donde están pues haciendo el masaje masaje por acá pues parte de la cabecita y eso se llama voz en off eso funciona bastante para su rubro funciona mucho donde donde vaya por ejemplo aparte no se enfoca a decir ah en este momento le estamos haciendo un masaje aquí en la cabeza o no de repente está grabando y empieza a dar por ejemplo pinceladas se le quita eso si se hace en una aplicación aparte puede ser Capcom o algo otra y puede empezar a mostrar el video donde están haciendo el profesional el masaje y en una voz en off con una música relajante empieza a contar cuáles son los riesgos de no hacerse un masaje es decir cada cuánto se recomienda y decir sabías que un masaje puede librarte de un estrés que te puede dar pues que un derrame porque hay mucha gente que maneja un estrés súper excesivo y pues va contando la importancia luego decir nuestros masajes están hechos con cremas especiales las cuales aparte de aportar esto exactamente entonces eso sería una forma de generar una expectativa para aquellas personas que son audiencias en ese sentido pues en Instagram un poquito corto yo les voy a mandar un video que hice de una reflexión de vida yo tengo un canal que igual ahí lo tengo se llama leche con café que surgió para dar motivación a aquellas personas que están deprimidas personas con bornau que están súper quemados y a veces no pueden tomar buenas decisiones por ahí está ese canal leche con café así con música de fondo algunas reflexiones igual ustedes pueden aprovechar esa tendencia de lo que es utilizar voz en voz dando una historia y llama muchísimo la atención y despierta ese deseo de poder probar la marca de ustedes ok sí gracias a la orden de igual manera lo pueden utilizar los delimento los delimento pueden de repente hablar de propiedades de algún producto verdad o qué si tienen ensaladas decir nuestros platos están elaborados o a base de qué una lechuga romana una lechuga palmito estrictamente seleccionada con mucho amor para ti etcétera entonces cada quien dentro de los productos o servicios que tengan lo más importante es si vamos a hacer un video con voz en off resaltar los atributos si es fragancia resaltar como la gente no lo puede oler hacer como pues esa simulación no simulación pero sí que se está disfrutando el aroma expone pues al público lo que es los atributos de la fragancia qué tonos son si son tonos de madera son tonos bueno en el caso de casi la mayoría masculina pues son más maderosas y el tema de las chicas es un poco más floral o cítrica por ahí vamos entonces hacemos como un guioncito para decir qué voy a hablar qué voy a exponer y qué atributos voy a resaltar acerca de mi de mi marca mi producto mi servicio Silvia Aragón en qué rubro estamos y nos cuenta qué experiencia tienes si todavía no han activado Instagram o si ya lo tienen cómo lo podemos mejorar Silvia hola hola yo tengo una consulta aparte diferente al tema es que como yo hace poquito me conecté me he perdido varias clases entonces quería consultar si más adelante en el curso nos van a enseñar a cómo apautar como lo hacemos en Facebook pero por medio de Instagram porque si no tengo como la idea de cómo se hace eso como cuando crean anuncios aparece en Instagram sé que de una manera diferente entonces quería saber si nos van a ayudar a conocer fíjese que muchas gracias solo que se escucha un poquito suave no sé si el volumen está un poquito bajo si le alcancé a escuchar que me dice que si va a ver en un momento cómo apautar le voy a decir algo fíjese que una desventaja por temas de una hora un día me decía un participante miren si quisiéramos hacer imagínense montar un diseño acá en vivo yo le digo lo que pasa es que el taller es práctico si necesitamos estar en un salón donde pues tengamos compu y hagamos una campaña en vivo ahí ¿verdad? trabajando nuestras marcas pero sí le puedo decir que por ejemplo para campañas de Facebook Ads o Instagram Ads si se puede en el sentido de que primero tener el presupuesto segundo tener claro la inversión que quiero arrojar solo para que tengan una idea todas las marcas famosas en sus presupuestos anuales por ejemplo si dice Coca-Cola dice de las utilidades un 3% un 5% de utilidades se destina a marketing y ahí aplica a todo puede ser más de eso pero es una base es decir si yo digo imagínense si lo pasáramos a negocio pequeño yo digo por cada 100 dólares tendría que tener 5 dólares disponibles para lo que es marketing obviamente ¿qué pasa con los pequeños? con los emprendedores se tienen que aplicar técnicas para lo que me pueda alcanzar porque no es lo mismo decir el 5% de mil dólares no digamos las marcas multinacionales que tienen ventas mayores a los 500 mil dólares hasta un millón de dólares pues es bastante suculento el presupuesto para pautar en todos los medios en el caso de nosotros emprendedores uno dice le voy a decir las dos cosas lo primero es que hagamos marketing o se puede decir contenido SEO SEO es un contenido orgánico el cual lo que se hace es que utilizamos palabras clave a través de texto a través de lo que decimos en nuestro contenido porque hoy con la inteligencia artificial hay una gran ventaja que ya no solo se posiciona palabras clave que escribimos en nuestras publicaciones a través de hashtag que hoy ya no es necesario poner mucho pero ahora con la inteligencia artificial es capaz de detectar en el audio palabras clave y referir anuncios como repito el SEO es orgánico ahora las campañas pagadas como se recomienda que usted paute con el círculo creo que esa clase algunos se la perdieron o no sé si la di con whatsapp hace un círculo donde usted dice el círculo grande es mis públicos y yo segmento mi público de acuerdo a los productos que yo tengo luego lo voy haciendo más chiquito en decir veíamos con la compañera que vende bolsones y me decía bolsones carteras y accesorios ese se llama nicho lo hago más pequeño el sub nicho yo digo personas de empresas con ella hicimos el ejercicio en una pizarrita digital decíamos personas de empresas estudiantes de bachirato estudiantes universitarios hacíamos un sub nicho y luego de ese sub nicho hacíamos un micro nicho es decir quien tiene para pagar de 20 dólares para arriba quien tiene de 10 a 20 lo hacíamos ya por precio lo mismo funciona a través de ads en ads solo decimos a qué lugar quiero apostarle si imagínese Silvia dónde está en qué municipio tiene el negocio o el emprendimiento es que yo quisiera poner una clínica en tal ok estoy en eso y yo tengo entendido que se pauta más por facebook si claro quisiera abarcar el público de instagram porque por ejemplo yo tengo a mi hermano él usa brackets y todo pero él solo instagram usa exacto exacto y usa tiktok entonces pero yo esas aplicaciones como yo no las uso mucho yo no sé no sé dónde están las cosas yo me pierdo si yo soy como más vieja escuela verdad si y me pierdo no sé qué hacer tiene razón si lo que se hace exacto lo que se recomienda es que como los públicos son bastante jóvenes de hecho un 70 75% andan pues en adolescentes y menores pues de 25 años verdad por ahí pero casi la mayoría sería que porque ya por ejemplo los nuevas generaciones que serían los los que los alfa ya son menores pues de de 15 años luego para arriba están los instagrameros verdad hasta 21 años es un 70% de la población entonces ¿cómo me los convenzo? pues obviamente tirando campañas ¿cómo? por territorio es decir si usted me dice soy de San Salvador obviamente yo no voy a imagínese si mi producto es media gama no voy a poner que se paute que en la Santa Helena en San Benito entonces voy a empezar a minimizar y poner por territorio yo recomiendo entre 1 a 10 kilómetros depende de la capacidad de presupuesto que tenga yo recomiendo entre 1 a 5 kilómetros es suficiente pero las zonas que son de impacto para usted así se hacía en la vieja escuela nosotros decíamos ¿qué hay alrededor? ¿verdad? a 1 kilómetro a la redonda ¿dónde están las escuelas que realmente me pueden comprar? porque puede ser que si existan escuelas jóvenes pero si es un imagínese que es un instituto privado y es caro pues ellos van a tener más poder adquisitivo no van a conectar con mi producto así se hace geográficamente ¿dónde están los puntos claves? ¿en qué municipio dentro de mi entorno o colonias o zonas ¿ok? están los públicos de los rangos de edad que yo necesito y los intereses que yo necesito ¿ok? como usted decía ¿cuál es el perfil de un joven de bracket? ¿cuál es su mundo? ¿cuál es su lifestyle? el cine ¿ok? entonces tengo que buscar ¿dónde están los adictos al cine? los adictos al Netflix los adictos a redes sociales ahí les voy a pautar por intereses relativos a esos a esos jóvenes en ese sentido ¿cuáles son los lugares de comida o el tipo de comida que a ellos les gusta? por ahí nos vamos ¿verdad? por alimentos por ropa por esos intereses ahí los afianzamos ¿porque qué? a veces alguien está viendo de repente un anuncio ¿de qué? de alguna ropa pero de repente ¡pum! ahí pauto yo ese joven que le gusta ese tipo de ropa ahí le va a llegar mi anuncio ¡ah! ok lo bracket ¿sí? o de repente una limpieza o un mantenimiento no sé ahí como a usted se le ocurra se alinea por geografía las edades y los intereses y ahí le vamos tirando la carnita pues por intereses porque no es lo mismo un señor ¿qué tipo de películas va a ver? a un joven o incluso ¿qué programas utiliza? si utiliza Netflix o utiliza los medios tradicionales o utiliza periódicos o periódicos digitales por ahí más o menos le dejo como la cosquita para que vea cómo se pauta a través pues de ads cualquiera que sea Google Ads Facebook Ads y en este caso Instagram si es por intereses y por geografía y rangos de edad ¿ok? ¿estamos bien Silvia? sí, sí gracias ok a la orden entonces para cerrar pues recordemos que todo esto tiene que ser pues con un tono adecuado una coherencia y que todo vaya alineado a la temática que nosotros hacemos nunca es correcto pues meter temas que se salen de nuestro producto o servicio yo pues les agradezco muchísimo que han perseverado la semana 2 esto sería todo por este día y nos vemos el día lunes la otra semana sí para quienes me preguntaron solo vamos a hacer lunes martes miércoles y jueves ¿estamos de acuerdo? porque ya llevamos nueve clases y entonces con la otra semana llevaríamos nueve diez once doce trece ya no solo nos faltarían tres clases que sería para la siguiente ¿verdad? que sería treinta treinta y uno y primero y como el dos es a sueto que cae jueves nos vamos a la siguiente y cerramos el lunes seis ¿qué les parece? ¿queda claro o confuso? clarísimo ok feliz fin de semana un abrazo saludos feliz fin de semana gracias a la orden un placer feliz fin de semana saludos adiós sayonara feliz noche gracias por asistir nos vemos hasta el día lunes saludos feliz noche feliz noche saludos saludos feliz noche feliz noche Gracias.